Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft El buen Minecraft ¿Qué pasa Calquito? ¿Qué pasa chaval? Bueno, estamos aquí en la serie de Destronaos Y quiero deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dado en el primer vídeo, en el primer episodio de la serie Estoy muy contento y a ver si seguimos así, así que ya sabéis A darle cera A darle cera Bueno, Galgo, te voy a explicar una cosa Esta zona es la leche, tío ¿Por? Porque no vienen casi monstruos Eso es bueno, en mi zona hay mucho monstruo, mucho, demasiado Ayer me comí una mina, por cierto, eh Ayer me comí, bueno, dos minas por parte del Stratus Yo me pensaba que al principio estas cosas de césped eran minas Pero parece que no Porque no se puede hacer césped Se puede hacer tierra Piedra Una mena de diamante Bueno, la mena de diamante está pendiente, eh Está pendiente, pendiente ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Tío ¿Esto qué es? Yo qué sé Buah, me van a reventar ¿Por? Me van a reventar ¿Por qué? Estos cofres ¿Esto lo tenías así o sí? Estos cofres no son míos Estos cofres no son míos ¿Cómo no? Si tienes libros aquí, cosas así No, esto no es mío ¿Qué hay dentro? Todo lo tuyo, yo creo Todo esto no es mío Todo esto no es mío Estos son mis cofres ¿Esos cofres? ¿Por qué estaban ocultos, tío? ¿Por qué? Todo esto no es mío, algo ¿Esto es tuyo o no es tuyo? ¿Y esto de quién es? Ah, mira, esto sí Oye Me han reorganizado las cosas ¿Qué? O sea, me han quitado todo Lo de estos cofres Y me lo han puesto aquí Loli, ¿por dónde? Ah, te han entrado por aquí arriba La madre que los parió Tienes un caballo, ¿tú? Sí, tengo un caballo Eso no lo he dicho Pero tengo ahí un caballito Que me encontré ayer ¿Tú, pero quién te han organizado los cofres, Lel? No tengo ni idea, tío No lo ha sido tú ¿Yo qué coño voy a hacer tú, Javi? Yo qué sé, tío O sea, no tengo que organizar lo mío Me voy a poner a organizar lo tuyo Mira, o sea, lo tenía todo al lado del horno y todo Y ahora lo tengo debajo de la escalera Y me lo han puesto con madera ¿Esto qué es? Pero ¿y aquí? ¿Esto qué es, Tío? Violet Helm Pero bueno Una rosa Una amapola No entiendo ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué han hecho esto, tío? Todos los minerales que tenía aquí Arriba Ahora los tengo O sea, los tenías aquí ¿Y les han puesto ahí o qué? Sí, sí, sí Total No entiendo Pero voy a dormir aquí ¿Qué sentido tiene esto? Solo puedo dormir por la noche ¿Por qué? No entiendo, no entiendo ¿Por qué me han hecho esto? ¿Quién ha sido el que me ha hecho esto? ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué ha pasado? Que me han puesto un... Un horno trampa Pues te lo has mamado, eh Me han puesto un horno trampa Pues a mí me llegas a matar, tú Mira Mira lo que han hecho con mi casa Claro Claro, sé que soy gilipollas Has sido tú, eh Que no he sido yo, cabrón ¿No? ¿Pero yo qué coño voy a hacer? A él le han puesto un horno trampa, tú Tú te han hecho un estropicio bastante curioso, eh Me cago Me meo Me cago en la leche que estoy poniendo otra madera No, pero aquí tienes un cofre O sea, tienes un horno Horno, horno La madre que los parió Escucha, mi caballo Uf Mi caballo está bien Tienes tres... Tienes tres hornos, eh ¿Cuántos hornos tenías? Tres No puede ser Tenía tres Tenía tres Mira No puedo plantar otro encima No sé por qué Ahí va Porque ese... Ahí va Rúmpelo, rómpelo No te lo pico yo Pero que te quiero decir, o sea Pero si... Tenías tres Tenía tres Yo no me acuerdo cuántos tenías, eh Sí, sí, sí Tenía tres Pero uno era trampa Qué cabrones Qué cabrones Por eso han cogido los cofres Me lo han puesto aquí Esto tengo que descubrir yo quién ha sido, eh Pero escúchame Tengo que descubrir yo quién ha sido Pero vamos Escúchame Qué rata Pero te quiero decir Tenía... Tendrías cuatro cofres O sea, cuatro hornos, ¿no? Que tenía tres y una... Y un... No puede ser Que sí, que sí No puede ser Pues toma este Porque ese... Ese es normal, ¿sabes? O sea, no hay cofre mina de ese Mira, los tenía... Los tenía así A ver, espérate Es que... Ah, tenías tres tuyos Y te han puesto un cuarto ellos A ver, es que... Tablones de madera de abeto Necesito tablones de madera de abeto Tengo, tengo, tengo Ah, no, esto no son, tú Tablones de madera de abeto Yo tengo madera de abeto Pero no tablones de madera de abeto Bueno, mira Ponlo y luego lo... Y ya está Espérate, esto es del techo Vaya cabrones Y vaya cabrones, tú Pues te has mamado Rompe estos dos aquí, si quieres Menudo pedazo de hostia me he dado, eh Pues me llegas a matar a mí, tú Que tengo 29 niveles Que ayer me mataron a mí con 35 niveles Ahora mismo tengo 20 niveles, eh Ahora mismo tengo 20 niveles, tío Bueno, pero te he revivido Pues, espera, te voy a comer Ratón Bueno, pues ya te has mamao Ya te has mamao una bomba El primer minazo que me llevo, tú, en vídeo Vaya cabrones Y vaya cabrones, tú Ya ayer me va a medos, eh Hay que estar más pendiente de todo esto Vamos Hombre, pero acá La cosa es Que... Bueno, te lo han reorganizado aquí Vaya panda La cosa es que ahora te va a tocar cambiar todo ahora Claro Es que es eso, tío Vaya mierda A ver, esto lo tenía así Tienes mármol Tienes que tener mármol por aquí Eh... Sí, lo tengo por aquí Pero vamos A ver, ¿dónde es? ¿Dónde coño? Aquí Mármol Eh... Y luego... ¿Pero es este mármol o qué? Ah, sí, es este mármol Tengo yo el mármol Da igual El mármol da igual Porque lo pongo aquí yo Ahí va No, no Ahí va madera, hombre Bueno, da igual Da igual Lo que sea Bueno, luego cuando cojas madera de roble de esa Sí La pones Vaya panda De hasanes Que tengo por... Por vecinos, tú O sea, te han reventado Claro, te han entrado por aquí arriba Sin más cojones Porque tienes el código Claro Tengo la de abajo con código Pero aquí sin código Y aquí tienes escaleras Claro Bueno, es que tú también Tienes una seguridad de libro, eh Vamos a ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, tío? Oye, pues ¿Qué panda de cabrones? ¿Qué panda de cabrones, tú? Bah, no me lo esperaba, eh Lo del horno No me lo esperaba ¿Tú cuánto tiempo ibas en jugar? Eh... Nada Desde ayer, desde ayer Pues te han hecho todo el lío Pero todo el lío Me han metido un bombazo informativo ¿Habrán sido los de ahí arriba? No sé Los que viven ahí arriba Así desde el primer día, eh Los que viven ahí arriba Son, creo que, los noobs Sí Allí es la casa del Stratus Más por allá Sí Luego por allí Pero, pero escucha Pero la casa del Stratus Es que Stratus tiene varias casas, tío Tiene una aquí Al cruzar Mira Me tiro, me tiro para aquí Vale, ahora sí que salen las burbujitas Vale, a la casa del Stratus Ni voy a entrar, tú Porque seguro que hay alguna mina o algo Está reventada, tú Un pollo Me lo quiero llevar el pollo, tío Pero que si tiene lava aquí, chaval Buah, también se la han reventado, tú Se la han reventado Mamacita, con un minazo Sí, escúchame Te voy a dejar el mármol Porque me lo he cogido Y me lo he llevado Madre mía, tú Mira, hay un cerdo Aquí, hay maté un cerdo aquí Hay maté un cerdo, chaval Tiene unas cositas Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger todo esto Con el click derecho, con el click derecho Anda Que se te queda plantado Esto, esto... ¿Esto por qué? ¿Sale así ahora? Claro, con el click derecho Se te queda plantado Si le das con el click izquierdo Anda Se te quita la planta La raíz, por así decirlo Vaya Oye, pues sí que tengo zanahoria Vale Tengo que hacerme otra... Otra cosa de estas, ¿eh? ¿Otra qué? Vaya... Vaya jasanes Oye, pues... Vamos a hacerme una puerta con más seguridad, ¿no? ¿O qué? Y un techo Sí, la de arriba Porque, madre mía Te juro Y te prejuro O sea, la casa esta no se va a quedar así ¿Me entiendes? No se va a quedar así Ni de coña Pero... Pero la zona sí que la quiero Claro, te lo irás cambiando, obviamente Imagino Yo he reforzado y todo el rollo, ¿eh? O sea, también te digo Hay que reforzarme Tienes que enseñar luego Que yo soy muy novato en esto, tío Yo reforzaría eso Te pongo aquí... Es que no tienes mal madera Te pongo mármol aquí arriba mismamente Y ya lo cambiaras Sí, ponlo, ponlo lo que tú quieras Para tener aquí Para que puedas pasar Vale ¿Qué quieres hacer, has dicho? Buah, yo me tengo que hacer un pico Vaya tira Tengo una caña de pescar Escucha, tengo una caña de pescar ¿Algo? ¿Sí? Sí Encantada, chaval Que yo no la he encantado Pero Se... Me salió así del río Me salió así del río, chaval A mí el otro día también me salió una encantada Tío, no tienes palos Ni madera Tengo que coger madera de... Ah, no, tengo yo Tengo yo Oye, en calamar Bueno Tengo que pillar madera De... De esta, tío Y tengo que volver a plantar los árboles ¿Sabes? A plantar la buena arbolada Hombre Vaya panda de hasanes, tío Qué cabrón Me la han hecho Me la han hecho, me la han hecho Me la han liado Me la han liado pero bien Vaya pedazo de hostia que me he comido, eh Así, con todas las papeletas Fresquísima Se ha rifado una buena hostia Y me la he llevado yo Fresquísima De la valle A ver Me quiero hacer un hacha de hierro A ver Si planto por aquí árboles Esto no sale en los tablones, ¿no? Madera de abeto O sea, es la madera de abeto Pero no los tablones de madera de abeto Yo creo que los... La madera de abeto sale de aquí De estos Es que esto es la cosa de... De cogerse madera, tú Porque como hay tantos tipos Es un coñazo Sí, tío Es que hay dos maderas de abeto La de abeto normal Eso sí que es un coñazo No sé, tío Pero bueno No sé Poc a poc Lo que sí que tienes que descubrir Es que no ha sido, eh Porque eso... Hombre, hombre Eso que te digo yo Que lo voy a descubrir Que eso... Esto no... Esto... El lío Sí, sí, sí Esto habrá sido algún graciosito El buen lío Ya ves Vale, pues entonces ¿Qué quieres hacer? Una puerta de estas de... ¿Tienes hierro? Se hace con hierro eso Sí, sí, sí Tengo hierro Tengo hierro En el cajón de abajo este No Espérate ¿Dónde está? Aquí Tengo dos de hierro ¿Pero cómo que dos de hierro? Si yo tenía más Yo tengo trazos ¿Me han limpiado el hierro? Te he metido dos No sé A ver, aquí A lo mejor... No, aquí no tienen nada Aquí tampoco A ver, aquí tengo yo dos Pero es que antes he dejado yo ¿Y encima? Más hierro Encima tú... Pero a lo mejor no lo has cronizado, ¿no? No lo has cocinado A ver No Aquí no tengo Mena de hierro Aquí tengo una mena de hierro ¿Una solo? Pero una solo Tres de pólvora Verás La minita que se van a comer Luego... Ya haré menas Ya haré menas Ya haré menas Ya haré menas de... Perdón Uy, qué susto Ya haré minas, minas Lo tengo todo desorganizado Esto tengo que... Eso tienes que organizarlo de alguna manera Sí Mamá La cosa ¿Qué querías hacer? ¿Lo del huerto? ¿O quieres hacerte lo de la seguridad? Quiero hacerme lo de la seguridad Lo de la seguridad La seguridad es lo más importante ahora mismo La cosa es que ahí necesitas... Y ahora también Voy a picar piedra a manta Y voy a hacerme unas murallas tú de kilómetro y medio Tienes que hacerte... Vaya panda de jasanes, ¿eh? Tablones de madera de abeto Pero es que no sé cómo se hacen los tablones ¿Necesitas siete de hierro? Creo que es con esto Creo que es con este No con lo oscuro Pero claro Tronco de roble No, esto es madera de roble No, esto es roble Pues nada La madera que utilice Será de abeto ¡Necesitas! Vale, tengo cuatro de hierro Necesitas hierro Necesitas hierro porque tienes que hacer... Pero escucha Ayer hice Ayer hice Bastante hierro Hice ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Es que son unos cabrones Estos se lo han llevado Segurísimo Segurísimo Te han hecho Toda la apertura Perdón, mira, aquí fuera ¿Me habrán robado? No creo Es ilegal eso No está permitido Yo creo que no te lo habrán robado No sé No sé qué habrás hecho con tu hierro Si tenías Mármol Escucha Me hice dos Dos cubos de hierro ¿Sabes? ¿Cómo dos cubos? Dos cubos de hierro Porque lo necesito para hacer una cosa que quería Y no me salen los cubos de hierro A lo mejor estoy ciego y no los veo Porque también soy un poco gilipollas Y estoy más beudo que la hostia Cubos de hierro Sí Pero en plan menas de hierro O cubos No, no Cubos grandes De hierro Con los nueve hierros ¿Sabes? Con nueve de hierro Haces un cubo De hierro Y tenía pues dos o tres Creo Pues aquí no tienes ninguno Nada, ni uno Vaya panda Pero ninguno Y vaya panda A ver No No tiene ninguno Vaya panda De cabrones Me han dejado aquí esta mierda Aquí tienes un peto de hierro Eso sí Sí Eso No es Jarabe de arce Pues eso Si quieres hacerte lo de la seguridad Yo voy a mi casa Y te traigo Te traigo hierro Vale Luego te ayudo yo a coger hierro Si quieres Vale Tengo Vale Vamos a mi casa si quieres Y esto con una mina El cristal este me lo rompieron Con una mina ¿Sabes? También Sí, todo eso Como no lo tengas reforzado No Se te rompe todo Vaya tela Vaya tela Vale ¿Cómo se llamaba esto? ¿Era keypad? ¿Puede ser? Eh, keypad, sí O keypanel Una vez sí Keypanel Para ver los mods Ya me he enterado yo de una cosa Tienes que poner Arroba, por ejemplo Y pones security En plan Secu Con eso te sale ya Este puente lo has hecho tú, ¿no? Eh, sí Lo he hecho yo Para poder pasar entre medias Eh, ¿por qué hay un zombi aquí? ¿Dónde? Oh, es de los Es de los Tochos, ¿eh? Hecho Mira, ella tiene una pechera mejor ¿Qué ha dado? Encantada Y una manzana dorada, tú Me ha dado Eso es para recuperarte toda la vida Eso es para cuando estés caótico Caótico Vaya puertecita que se ha hecho el galgo, tú Yo esto ya lo tengo todo reforzado, chaval Mira, intenta picar en algún sitio No, esto lo Intenta picar Qué cabrón, ¿eh? Imposible Imposible, chaval Qué jasán, tú Vale, a ver Te voy a dar Algún cubo dentro de por ahí Te doy 26 de hierro, piolo 26 de hierro Vale, a ver Vamos a hacer esto Esto, el K-Pad ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero cómo se hace? O sea Tienes que darle Tienes que hacer Primero el ¿Dónde está? El K-Pad K-Panel K-Panel Eso, perdón Vale, necesito botones Y una placa de presión Vale Vale, pues Te hago yo los botones Que yo creo que tengo aquí Esa piedra Me la hago aquí A ver Yo creo que tengo La placa la tengo aquí Vale, la plaquita ¿Y los botones Has dicho que los haces tú? Sí, tenemos que quemar un poco de Mira, tengo aquí más Esto, hierro Vale, voy a meter esto aquí Tengo patatas Y aquí que tengo Plata Perfecto Vale, los botones Te los hago yo Te los hago yo Estoy quemando la Estoy quemando la esta ¿Cómo se hacían los botones, tío? Tienes que quemar la piedra Para que te pongan Piedra normal Así lisa No en roca Tengo piedra Tengo piedra en mi casa Vámonos ya como lo quieras Pero espérate Te lo hago ahí aquí Vale, vale Esto sí Todo lo que haces Hacer así Y botón, botón, botón ¿Cuánto necesitas? Pues son Tres Y tres, seis Y siete, ocho botones Ocho Ocho botones Espérate que queme esto un poquito Y luego Eso es el keypad, ¿no? No El keypad, sí El keypanel El keypanel Y luego ¿Cómo se llamaba el otro? El otro pones Das a la E Y pones Como era Force Force, ¿no? ¿Era force o forge O algo así? No, pero esto pones Arroba security Arroba Sí Se llama Frame Frame Que son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete de Este es Siete de hierro Y una de redstone Y una de redstone Tengo redstone en mi casa Pero Toma, toma, toma Que tengo yo aquí Para exportar Mira ese cofre de arriba, tú Lo que tiene La virgen Te pillo una Digo No, si tengo ahí para exportar Pida las que quieras Vale, aquí ya está Te hago la Te hago los botones Y esto era así, ¿no? Falta un botón Ah, vale Así, así Vale, tienes aquí los botones, toma Ahí tiene los botones Ahí tiene un arco Esos son los botones Pídalo ¿Dónde están los botones? Aquí Es que no tengo espacio Mira lo que me he hecho yo Esto te lo tienes que hacer tú Esto te lo tienes que hacer tú Una mochila ¿Una mochila? Pero esta es la más grande, eh O sea, hay que hacerse una más pequeña Va, va Me haré la mochila Luego la más grande Vale, entonces El frame este Y luego esto Y los botones Aquí Y ya tengo el key panel Vale, perfecto Ya lo tienes Vale, ¿el frame ya lo tienes hecho? Sí, lo tengo Vale Ahora te doy lo que me sobre 26 de hierro Me has dado, has dicho Luego te... Sí, 26 de hierro Da igual tú Como buen vecino Sí, tengo Tengo la hostia de hierro O sea, me he empezado He empezado a picar Y tengo muchísimo Estoy bastante fresco de hierro ¿Y entonces tu casa Solo puedes picarla tú? No, mi casa no se puede Es... No... No la puede picar nadie Y no se rompe por minas Ni nada ¿Y tú cómo la quitas? Entonces Con una cosa Que se llama reforce Vale, pues vamos para arriba Aquí se ha conectado A lo mejor A mí me las puso ayer El Stratus, ¿eh? Sí Sí Yo por eso estoy un poquito más ¿Qué? Vine a mi casa Y boom Boom Dígame ¿Qué hago en...? Vale, lo pongo aquí Eso, ¿eh? Y lo pongo aquí Vale Entonces esta, ¿eh? Igual que la otra Que en verdad Pero claro Tienes que hacerte puerta de hierro Halim Sí Es cierto Espera, espera, espera Yo tengo puertas de hierro Que no utilizo, ¿eh? Espérate Ahora te las traigo Vale, vale Las quiero reforzar Las quiero reforzar Las puertas de hierro Eso es facilísimo Es que no puedo salir por aquí tú Abre Te abro, te abro, te abro Te abro Vale Tengo yo dos puertas de hierro, tío Que no he utilizado Vale Que las hice sin querer, tío La puerta de hierro La quito con el pico, ¿no? Sí Vale Sí, con el pico normal La voy a reforzar Necesitas mucho Mucho hierro, ¿eh? Yo creo que te va a dar con eso Si no te llevo más Sí, sí, sí Tengo, tengo Es poner la puerta en el medio Y rodearla Si no me equivoco Sí Correcto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Sí, sí ¿Qué dice el minero? Dice Hija pota La que me había liado Vaya tela Seguro que ha sido el stratum, ¿eh? ¿Te apuestas? Pues, pues Yo ya te digo A mí ayer me las clavo En toda la cara Vale Chicos, chicas Ya sabéis que Que la casa ¿Vale? La construiré con vosotros Pero los materiales Los iré farmeando Eh Por mi cuenta Porque Porque no voy a Dice Hablo el señor De las dos minas Qué cabrón es esto Me pone dos minas Y quiere que me quede Aquí tarancho Pues toma, mina Se comió un horno bomba Un horno bomba Fresquísimo Qué cabrón Qué cabrón Pero es que Es que me han quitado A mí y mi horno Y han puesto uno suyo Bien hecho Bien jugado Bien jugado Bueno, bueno Pues la puerta de hierro No la tengo Yo me pensaba Yo me pensaba Que no se podía hacer eso Yo creo que sí Tres puertas de hierro Tres puertas de hierro Tengo que tener Tengo que tener Puertas de hierro, tío Yo tenía dos, tío Voy a mirar abajo de casa A ver, dame un segundo Tengo puertas De De olivo Pero puertas de hierro A ver Que a lo mejor La gente la ha visto Y yo no la veo Y soy un melón Y Bueno, pues mira Es Macho, pero si yo tenía Otras dos de abeto Tenía puertas, tío Pero no tengo ninguna WTF Pues Escucha Déjame Déjame un poquito más De hierro Vale A ver Creo que me tienes que dejar De hierro Una Pero me parece muy raro Porque yo tenía ya Una de hierro Espérate Porque a lo mejor Porque a lo mejor Tengo yo el hierro aquí No Déjame una de hierro, loco No, no, no Espérate No, no, no No me dejes nada de hierro Que la tengo aquí Sí La tengo, la tengo Tienes ya Vale, vale Esto ya lo tengo, tío Si yo tenía que tener aquí Dos puertas, macho Sí Y yo también Lo que pasa es que Yo creo que me han desaparecido Cosas, tío A ver Perfecto What? Casi pongo una antorcha ahí Vale, me queda poner el techo Me queda poner el techo Pero vaya Vaya, vaya Vaya, eh Te han hecho el lío Me he quedado Me he quedado Flipping Me he quedado Flipping, flipping Me lo tengo que ordenar Todo muy bien, eh Me lo tengo que ordenar Todo muy bien Vale, vale Vale, pues ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo por aquí Y Voy a intentar descubrir Quién ha sido El melón El Hassan ¿Qué Hassan tú? Por aquí estoy ayudando al braster Que le ha metido un bombazo Que cabrón, eh Tú también Voy a descubrir Quién ha sido El del bombazo Y En el siguiente vídeo Si lo descubro Vamos a A ver Voy a llamar al Stratus ¿Vale? Esto se va a parar un momento Hazle un poquito De recordatorio Sí, sí Un momento Lo meto, eh Va Vaya, pompitas Me dejaste, eh Puto Tenemos un grupo Llego por ese grupo Vale Atentos, eh ¿Qué pasa? Desgraciados ¿Cómo que desgraciados? No me he dejado Hijo de puta Escucha, Stratu ¿Qué? No habrás sido tú El cabronazo Que me ha dejado un horno bomba No he sido yo No he sido yo Yo se le he puesto a Galgo ayer Ayer me las puso a mí, sí Y tú no sabrás No sabrás quién ha sido Y tú algo me las pusiste a mí No sabrás quién ha sido Yo te puse Una solo, eh Dos me pusiste No, una No me seas falso a Galgo Tú dos No, yo solo puse una Bueno, Stratu Stratu Yo estoy grabando ¿Vale? Yo solo digo Que el karma actúa Y el que traiciona Es traicionado Brace, que yo no he sido ¿Seguro? Coño, si le estoy diciendo Que yo solo he puesto a Galgo Me podría haber escondido también Sí, él me las puso a mí, eh Eso sí es cierto O sea, yo no sé Yo no fui porque Yo se las puse a Stratu Y me fui Vale, vale Confío en vosotros Confío en vosotros Entonces tendremos que descubrir Quién ha sido Pues no te queda Porque tienes aquí a gente, tú Ya ves Demasiada Demasiada Poco a poco Y detenemos que descubrir Quién ha sido Lo dicho, chicos Muchas gracias por estar Espero que os haya gustado el vídeo Stratu Gracias por estar Tu magnífica aparición Es increíble Sí, vamos Aparición estelar Del minero Lo dicho, chicos Nos vemos en el siguiente Adiós Chau